Hoy es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2015. Tenemos algo preparado que lo ha hecho la Sociedad Española de Acústica y tenemos con nosotros a Ana Delgado. Ana es una persona muy querida por esta casa. Hemos trabajado muchísimos años con ella y seguimos trabajando, antes en el Ministerio de Fomento y ahora desde la Sociedad Española de Acústica. Cuando quieras, Ana. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al Instituto de Ciencias de la Constitución Eduardo Torroja por este inciso que nos permite a la Sociedad Española de Acústica presentar e invitaros a la celebración del Día Internacional de Concienciación. sobre el ruido. Aquí se están dando muchas ponencias muy interesantes. A todos os interesa conocer la normativa, el Código Técnico de la Edificación en el documento básico de protección frente al ruido. Pero es importante, como ha dicho María, concienciar a la sociedad de que debemos entre todos protegernos del daño que nos está haciendo el ruido. Y para ello, la Sociedad Española de Acústica, entre sus actuaciones… Bueno, todos supongo que sabéis que la Sociedad Española de Acústica, porque todos os dedicáis a ello de alguna manera, es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1969, que pretende promover el fomento de la acústica, que pretende velar para que todas las personas estén protegidas contra la acústica, que ayuda a la investigación, colabora con los organismos y con las universidades en el fomento de la acústica, etc. Y entre las actuaciones más importantes que tiene la Sociedad Española de Acústica es la celebración de los congresos nacionales de acústica, que a veces coinciden con congresos internacionales, como por ejemplo en el 2007, que coincidió con el ICA, en el 2019, que probablemente coincida con el Internois, etc. Estos congresos reúnen a gente de más de 20 países, europeos e hispanoamericanos fundamentalmente, el año pasado se celebró en Murcia el congreso, y este año se celebra en Valencia, del 21 al 23 de octubre, en colaboración con un simposio de acústica virtual, al que os invito a que asistáis, porque dentro de estos congresos es donde se presentan todas las novedades acústicas, cada uno de vosotros tenéis mucho que decir en el tema de la acústica, o mucho que aprender si estáis empezando en el tema de la acústica, y allí podéis tener una visión muy generalizada de todos los asuntos acústicos que se hablan, tanto en materiales aislantes como en instrumentación. Siempre junto con el congreso hay una expoacústica en la que los fabricantes de materiales y los fabricantes de instrumentos de medición presentan sus stand y las últimas novedades acústicas, y por ello creo que es importante que asistieseis. Otra de las actuaciones que realiza la Sociedad Española de Acústica, puesto que pretendemos concienciar a la sociedad y debemos empezar por los más pequeños, son las campañas de concienciación para estudiantes, que los presentamos, uno para estudiantes de primaria, en la que hay un manual para el profesor y unas fichas para los alumnos y una relación de actividades, junto con un cómic que se llama Silini Ruidón, que está en DVD y está también en material impreso. Esto para alumnos pequeños y también para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato, en el que ya las comunicaciones son un poco más científicas, digamos, les mandamos hacer unas actividades entre las que se encuentran el mapa acústico del colegio y es curioso ver cómo con el préstamo de unos sonómetros que nos han cedido algunas de las empresas de fabricantes de instrumentación, les prestamos a los colegios y cómo los alumnos van midiendo dentro de su colegio y establecen un mapa perfectamente acorde con el ruido dentro de ese colegio. Y hay también un cómic en busca del confort acústico perdido, que es para más mayores. La sociedad realiza, tanto para colegios de pequeños como para colegios de mayores, una serie de conferencias en los alumnos de bachillerato y una serie de cuentacuentos o mimos que narran el Silini y el Ruidón que os he explicado dentro de los colegios y que a los chavales les encanta. Y también disponemos de un videojuego dentro de la página de la sociedad. Todos estos documentos los podéis encontrar en la página web de la Sociedad Española de Acústica que es www.sea-acústica.es y ahí están todos los manuales para el profesor y todos los cómics y además el videojuego que os recomiendo si alguno tiene niños pequeños que les ayuda a identificar los juegos con puntuaciones y los ruidos. Es bastante divertido. Otra de las actuaciones que realiza, que es la que conmemoramos hoy, es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Se celebra mundialmente desde hace más de 20 años en prácticamente todos los países. Este año el lema es Sin Ruido se vive mejor. Es el último miércoles de abril de cada año y también se celebra en varios países. Hemos tenido comunicación directa en la celebración de este acto con colegios porque el acto principal se celebra en el Instituto Domenico Scarlatti de Aranjuez este año. Otros años los hemos celebrado en Coslada, en Alcobendas. En fin, vamos cada año recorriendo los diversos colegios hasta ahora de la Comunidad de Madrid. Esperemos que cuando acabemos con ellos podamos salir fuera. Pues este año, curiosamente, estamos celebrando este acto también en Altamar. Hay un profesor que está estudiando la cartografía acústica de los océanos y en el Fler de Pasión se ha embarcado para durante tres años estudiar este ruido de los océanos. Y este año hemos contactado con él y va a celebrar también en Altamar el Día sin Ruido, de manera que cada vez se está celebrando en más sitios. Yo, para la celebración de este acto, entre otras cuestiones, se realizan 60 segundos de silencio para escuchar el ambiente acústico que nos rodea en todos los sitios donde se celebra. Y os voy a invitar a que estéis 60 segundos en silencio a las 12 conmigo. Pero antes, para recordar este día y para conmemorarlo, os vamos a invitar a una actuación sonora, curiosamente, para celebrar el Día sin Ruido, pero queremos que os llevéis el recuerdo y que estéis pensando cada miércoles del mes de abril, cada último miércoles del mes de abril, todos los años en este día, vamos a presentaros una actuación, a mi modo de ver, muy simpática, que se llama Doctor Buchemann. Es un músico creativo del ritmo que realiza un original espectáculo de percusión utilizando cubos de pintura, sartenes, tuppers y elementos que cualquiera reconoce a simple vista. Lo que ofrece Doctor Buchemann es un espectáculo universal de gran creatividad y calidad, alegre, enérgico y sorprendente, y además está desarrollado con una brillante ejecución técnica. Os lo presento ahora, porque después del minuto de silencio todos vamos a querer salir atropelladamente a tomar el café y a saludar a todos los amigos que nos encontramos aquí. Y os invito, se va a celebrar fuera del edificio, el minuto de silencio se va a celebrar aquí, pero... Ana, te voy a proponer que en vez de hacer el minuto de silencio y escuchar el ruido ambiental dentro de esta sala, lo hagamos también fuera. Podemos hacerlo fuera también. Tenemos unos minutos para desplazarnos. Si podemos ir, sí. Lo que pasa es que habíamos pensado hacerlo aquí, porque como Benén me dijo que había muy poco tiempo, pero vamos bien de tiempo. Hemos hecho muy bien la jornada y hemos ganado unos minutos al tiempo. Cuando termines, si te parece, salimos, hacemos el minuto, la actuación... En realidad, como me había dado muy poco tiempo, yo ya he terminado. Solamente pongo esta diapositiva con el decálogo de buenas prácticas contra el ruido. Pues termina, digo yo lo de eso. Si alguien le quiere echar un vistazo, no es ni necesario que lo lea, está ahí, prácticamente todo el mundo lo conoce, pero conviene recordarlo porque siempre se nos olvida lo más importante. Y entonces, en cuanto terminemos, podemos salir a escuchar a doctor Buckeman, que está aquí, en la salida justo de la puerta esta que está al lado de la sala. En el exterior, en la sala contigua, tomaremos un café y haremos un descanso. La actuación será en el abarcamiento. Así que, como tenemos tiempo y reanudaremos la asunción a las doce y media, yo os invito a que salgamos todos fuera. Ahora, charremos un poco, hagamos ahí el minuto de silencio y a continuación escuchamos al doctor Buckeman y después nos tomamos el café. Hasta entonces, muchas gracias.